Julio Clopembro Urgente, al móvil en vivo y en directo, están saliendo ya las primeras unidades del transporte urbano de pasajeros. Muy bien, muchísimas gracias Eduardo. Estamos en la puerta misma de la escuela de aviación, en la avenida Ruta 20, escuela de aviación militar, donde 15 minutos antes de lo anunciado, esto es 6.45, salió el primer colectivo con destino, por supuesto, al trabajo cotidiano de todas las jornadas. Vamos a aprovechar para preguntarle a este chofer que está a punto de salir, ¿te podemos hacer una pregunta? Estamos en vivo para Canal 10. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿esto es primera experiencia como chofer de colectivo? No, no, trabajo ya en la empresa. ¿Vos trabajás en la empresa con Iferal? Sí, trabajo en la empresa. ¿Te intimaron para venir a trabajar? Sí, me intimaron para venir a trabajar, que me presentara. ¿Qué antigüedad tenés en esta empresa? Y 12 años. ¿Y te pareció que tenés que volver? Es decir, ¿vos estás de acuerdo con el reclamo que está haciendo ese sector de la UTA o no? Y en algunas cosas no estoy de acuerdo con ello. ¿No te queda otra alternativa más que salir a trabajar? Exactamente, cuidando mi trabajo. Perfecto, gracias. Está saliendo este colectivo, como podrán observar ustedes, está custodiado por dos gendarmes que en la parte superior del colectivo y en el ingreso mismo está brindando las garantías de seguridad que comentaba recién el Intendente Ramón Javier Mestre para que pueda tener la custodia y la seguridad arriba de la misma unidad. Y ustedes van a observar que sale este colectivo de la empresa coliferal, línea 70, insistimos con dos gendarmes a bordo, y lo va a escoltar un par de motocicletas, como lo vienen haciendo en cada una de las unidades de transporte urbano de pasajeros que están saliendo con este plan de emergencia. Ahora, podrán observar ustedes en la parte posterior las luces, las balizas encendidas de estas motocicletas de la policía de la provincia que junto con Gendarmería van escoltando cada una de las unidades, es decir, cada colectivo que de aquí sale va acompañado de estas motocicletas. Una sola consulta, buen día, ¿cómo le va? Buen día, no, no puedo. Bueno, pero solamente, ¿hasta dónde van a escoltar al colectivo? Corriendo. Todo el recorrido. Sí. Perfecto, muchas gracias. El colectivo que está saliendo en estos momentos, otro más de la línea coliferal, escoltado por dos motocicletas. Así ha sido el panorama aquí en la Escuela de Aviación, Eduardo, desde las 6.45 de la mañana, hora en que comenzó este plan de contingencia. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las autoridades que están aquí presentes, dando el aval, por supuesto, para esta importante movida. Vamos a ver qué dice Dio Hack. Dio Hack, de lo que es Trolebus, es que, bueno, han tenido amenazas en sus propios domicilios. ¿Tenían información ustedes de esto? Nosotros hemos puesto a consideración de la justicia en cada una de estas situaciones, ¿no? Estamos trabajando con... ¿Qué tipo de amenazas, digo, perdón? Son amenazas que llegan por WhatsApp. Ustedes vieron también que se intentó generar a través de distintas comunicaciones por parte de personas que han apuntado a generar, alterar el orden público. Vuelvo a repetir, estamos trabajando no solamente con las policías, sino con todas las instituciones para regular el sistema de seguridad. Bueno, ¿cuántos efectivos están formando parte, Hack, de este operativo? ¿Vemos gendarmes, vemos policías? Son alrededor de 500 policías y 200 gendarmes que están garantizando no solamente la prestación del servicio, lo que hace al acompañamiento de los móviles, sino garantizando los corredores seguros. Como así también, en función de algunos comentarios que había sobre los puentes o alguna situación, algún tipo de situación, algún conflicto que se pueda presentar, también nos genera un diagrama operativo en cada uno de los puentes. Bueno, mucha gente dice, se han dado a conocer los recorridos. Esto, obviamente, es una cuestión lógica para que la gente pueda abordar estas unidades, pero de todas maneras, la otra cuestión es que pueda llegar a haber algún tipo de piquete o protesta sorpresiva en medio de la calle. No, usted lo ven al jefe policía, al comando del operativo, y eso demuestra con mucha claridad de que hemos tomado todas las previsiones que son necesarias para que se pueda llevar adelante el servicio. Bien, Diego, Hack, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y vamos a cerrar, Eduardo, con un testimonio más. Está por aquí el señor Tolosa. Buen día, Tolosa. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo está trabajando con Iferal, con cuántas unidades, y cómo salen de esta manera a trabajar a la calle? En este momento estamos largando ya 30 unidades por la línea 10 y la línea 60, y se están, digamos, están llegando más conductores, así que, bueno, no sabemos el número que vamos a terminar, pero bastante unidades estamos largando. ¿Se le puede hablar a esta hora a la gente de algún tipo, para estas líneas troncales, que van a circular, claro está, algún tipo de frecuencia o cada cuánto pueden llegar a pasar los colectivos? Mira, con la cantidad de unidades que estamos largando en las líneas troncales, entre 15 y 18 minutos va a ser la frecuencia que vamos a tener. Y a medida que vamos incorporando coches, va a ir bajando esa frecuencia. Bien, perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, el primer pantallazo, desde la escuela de aviación donde están saliendo las unidades, ahora estamos viendo que salen los colectivos con la leyenda especial. Van a ser el trayecto de la empresa Ersa. Recordemos que son líneas troncales que no tendrán costo para los pasajeros. Este es el diagrama que ha elaborado y presentado ayer la municipalidad con la salida de estos coches que ahora vemos tiene a bordo de esta unidad una integrante de la Policía Federal Argentina, una mujer que va acompañando el PAS aquí, como siempre, las dos motocicletas que en la parte posterior van custodiando, escoltando a cada una de las unidades del transporte. Volvemos en instantes desde la escuela de aviación militar General PAS. Eduardo.